que no le entra ni la bala fíjense que bonito pero el Señor quiere que ustedes en esta noche aprendamos a soportar la prueba ¿por qué? porque soportando la prueba somos más que vencedores porque su palabra dice que el que venciera hasta el fin éste le dará la corona de la vida entonces tenemos que vencer ¿para qué? para que Dios los alcance entonces nosotros hermanos si la prueba hay si hay hermanos que con una mirada mal hay hermanos que mirar ya se ofendió hay hermanos hay hermanos que consolo que no le dejen la mano ya está enojado ya fue una prueba para él de la iglesia donde vengo yo hay una hermanita que así saludaba con dos dedos entonces me dijo una hermana mire esa hermana no te haga caso y déjala no hombre y déjala no te haga caso pero mire hermano pues yo le quedo en la mano y mire dos dedos me da hambre ay déjalo no haga nada no le haga nada déjala hermano hay gente tremenda porque a veces no demostramos el amor de jesucristo hay gente ¿sabes por qué no da la mano a gente? ¿por qué no da la mano a veces? ¿por qué no quieren que lo contamine con los microbios? nos dicen que le van a transmitir microbios ok ya conforme la máscara Maco Jackson ¿dónde salía? todo el tiempo andaba con su máscara Maco Jackson a la corte a la gasolinera donde quiera que iba andaba su máscara para que no entraba mejor ¿cuál primero que se murió? la máscara de nada le sirvió ¿cómo están de acuerdo conmigo? porque nosotros no podemos hoy sí porque es una obligación anda la máscara en mi país dicen que en el Salvador el que no da máscara le ponen una multa ¿me imaginas? entonces tenemos que dar ¿por qué? porque es una protección para usted y para mí para otros sirve hasta de prueba la máscara ya no pueden respirar pero gracias a Dios que nosotros seguimos respirando y seguimos elevando su nombre seguimos nosotros predicando la palabra hasta que Dios venga Cristo es fiel y no dejará a que nosotros pasemos por tentaciones y que no pasemos por resistir Dios no va a permitir que nosotros pasemos grandes pruebas porque Dios no te va a dar una prueba que tú no la puedes resistir dice que la hemos probado conforme a nosotros Dios te va a dar la fuerza para que la vayas pasando ¿por qué? porque si tú Dios te va a dar la prueba hasta que el cuerpo tú ya no la aguante si ya no la aguanta al mismo día te ayuda para que salgues de la prueba ¿cuánto lo creen? porque Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en Cristo miren en 1 Corintios 10-13 vamos a ir terminando la última cita 1 Corintios 1 Corintios 10-13 ¿tienen ahí? pero nosotros no nos aglorearemos desmediatamente sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros no es ese no es ese estoy mal leyéndome ya le dije estoy mal no ha sobrevenido ninguna tentación ¿cuánto? ¿qué es lo que le dije? 10-13 10-13 10-13 va amén 10-13 de él 10-13 de él ¿o no? 10-13 de él ¿o no? 10-13 de él no, pues yo estoy en segundo 1 Corintios 10-13 estoy en segundo estoy mirando mal por el lento hacia arriba amén dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero dice fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar amén miren que bonito o sea que él no te va a dar una prueba que tú no la puedes llevar sino que te va a dar conforme tú puedas resistir ¿por qué? porque esa prueba lo va a ayudar a que a que seamos mejores en la vida y la palabra dice que lo que venga para ti ya sea bien o mal viene para bien ¿cuánto lo creen? lo que viene de mal te sirve para bien porque tú ya no vas a cometer errores y lo que te sirve y lo que viene por bien pues le tomas para bien y lo que viene de mal te sirve para bien para que no vuelvas a cometer los errores entonces Dios no te va a dar una prueba que tú no la puedas soportar porque es de grande misericordia para que para que nosotros pasemos adelante en Santiago 4.7 vamos corriendo para terminar Santiago 4.7 ¿lo tienen ahí? Santiago 4.7 dice dice someteo pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de nosotros mire esto es muy importante porque resistir es que ¿cuánto puede resistir? ya vimos atrás que dice que Dios te va a dar una prueba que tú la puedas soportar entonces resistir al diablo y huirá de vosotros resistir significa puede ser que dada un ratito o puede ser que dada mucho tiempo tienes que resistir no sé un día tres días cuatro días un año cuatro años ¿ah? entonces una vez yo le dije hermano no yo mira pues tiene la vida que hay que resistir a la prueba entonces ¿sabes cuántos años va a ser según según lo que tu cuerpo necesita para ser moldeado si Dios te ve que te molde en cinco días en cuatro días entonces te dura la prueba te dura cuatro días pero di Dios que ve que estás muy tuve y que no te puede moldear hasta tres años va a gustar hasta quince años ay yo pero es que va a gustar una prueba tan larga entonces nosotros ahí entonces tenemos que analizar y pedirle misericordia a Dios bueno hermano me dijo pues hermano ya tengo un año en prueba ya no aguanto yo no hay como hermano un año pues un año no es nada entonces me dijo ¿y usted cuánto? yo he pagado ocho años cómo ocho años ocho años en prueba le dije ¿y usted qué piensa? que es fácil no pero yo ocho años no lo aguanto yo no sé pero Dios te le ha dado aguanta lo que pueda pues pedirle misericordia al Señor pero hay pruebas que van a durar bastante tiempo según su capacidad pero si usted dice Señor me rindo Padre ya no voy a hacer lo que antes hacía hoy te voy a servir y le digo ¡pum! te quita la prueba cuando tú haces un compromiso con Él ¿cuánto quieres hacer un compromiso con el Señor? comprometa con Él y verás que todo cambia todas las pruebas en este caso pero el día que tú no te quieras porque nadie quiere compromiso nadie comprometa con Él porque no este pastor me quiere comprometar para tenerme todos los días ahí como el clavo no así no es aquí estoy aquí Señor aquí estoy yo para servirte y yo cuando he de compromiso yo le digo mira Padre si usted me sana Padre si usted me quita esto que tengo yo hago un pacto con usted que aquí voy a estar trabajando y no voy a echar el pasador para adelante si usted me sana yo le voy a servir escuche bien esto ¿sabe qué? en segundos sentir al hijo en mi cuerpo ¿cuánto lo creen eso? hermano eso es importante Señor sana mi Padre y yo te voy a servir porque enfermo no te puedo servir así conmigo de mi esposa que le digo así tenemos que hablar ¿por qué? porque Dios no quiere que estemos alentados pero sana mi Padre y yo te prometo que te voy a servir después ya con la promesa que ha hecho bueno usted no puede echar para atrás y cuando el Señor lo quiera hablar no dice yo le prometí a mi Señor que le voy a servir y le voy a servir eso es lo bonito del Evangelio que tenemos opciones que Dios lo está para que nosotros podamos ser más que vencedores y somos más que vencedores dice por medio de Cristo buscamos el último Romanos 3 8.37 un poquito allí adelante Romanos Romanos 8.37 Romanos 8.37 ¿no tienen ahí? dice antes en todas estas cosas dice someteos más dice perdón antes antes de todas estas cosas dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó otra vez antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó eso es lo más importante que en Cristo somos más que vencedores porque estando en Cristo todas las pruebas y tribulaciones y aflicciones las vamos a pasar pónganse a pie gracias Señor de la gloria en esta hora Padre gracias Padre por tu palabra Señor que viene clara Señor ayúdanos Padre Santo a soportar todos los tipos de pruebas que vengan Padre para seguir adelante Padre yo sé Padre que a veces el camino vuelve espinoso Padre pero usted dice que usted lo convierte en todas esas espinas las convierte en rosas Padre para que podamos caminar tranquilos ayúdame los jóvenes Padre yo reclamo por ellos Padre Santo de la gloria porque sabemos que ellos son los que van a seguir predicando la palabra en adelante ayúdame los padres ellos Padre que puedan caminar Señor adelante Señor que se usen bien los instrumentos que puedan tocar Padre que puedan alabar tu nombre libremente Señor yo le pido que haya libertad en nuestra congregación para alabar tu nombre Padre bendito Rey gracias Padre porque tu palabra viene a tiempo y fuera de tiempo Señor gracias por esta oportunidad que me da otra vez de llevar su bendita y santa palabra Señor en esta noche me he gozado con su palabra gracias Señor mi alma lo alabe Espíritu Santo gracias Señor amén 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 miren miren